¡Aplausos! Aplausos Aplausos ¡Aplausos Aplausos 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 Finalmente Aplausos 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 Ahora que te quiero ser finada en el camino Te miro, siempre te mires Yo soy testigo de tu destino De algo que ya no te escuchas Puedo tenerte, solo en mi mente Quiero que sepas De algo que ya no te escuchas Quiero que sepas De algo que ya no te escuchas Puedo tenerte, solo en mi mente Quiero que sepas De algo que ya no te escuchas 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 Lloramos los ojos ¿Por qué vos? ¿Por qué me llamo? ¿Por qué? ¿Por qué te llamo? 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 Sí